El tráfico está en Caracas Si llegas a las gradillas, no sabes pa' dónde ir Pues si coges pa' la torre, pa' ver dónde has de seguir Si tú protestas, que eres militar, y si te callas, te hace cruzar Te dará billeta, que eres boleta, que eres copilía, no hay victoría Te dará billeta, que eres militar, y si te callas, que eres militar, y si te callas, te hace llorar Te dará billeta, que eres militar, y si te callas Te dará billeta, que eres militar, y si te callas